Carmen, se me perdió la cadenita con el truco del nazareno Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, ay que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho A ti y al nazareno, a ti y al nazareno, a ti y al nazareno Carmen, pero me queda tu retrato, el lindo pañuelito blanco y el rizo de tus cabellos Carmen, y el rizo de tus cabellos, y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida Carmen, tú y al nazareno, tú y al nazareno Carmen, tú y al nazareno, tú y al nazareno Cumbia, colombiana Ahí viene la bruja, caramba, por el caminito Ahí viene la bruja, caramba, por el caminito Dicen que las brujas, caramba, van de cuatro en cuatro Con un rezo y un garabato, vamos a casarlas Con un rezo y un garabato, vamos a casarlas Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos ¡Cumbia! Ay Chabela Chabé, tú sabes a lo que sabes Ay Chabela Chabé, tú sabes a lo que sabes Dame gusto Chabé, contigo quiero enfiestarme Dame gusto Chabé, contigo quiero enfiestarme ¡Vaya! Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Para la Sultana, la tierra de la alegría Para la Sultana, la tierra de la alegría Nos vamos mañana, Chabé, para la Sultana Nos vamos mañana, Chabé, para la Sultana En Morales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!